Abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago Apóstol Santiago, la carta de Santiago En su capítulo 1 Vamos a leer del versículo 12 en adelante Carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 12 en adelante Cuando lo tenga hermano confirme ahí con un amén de resucitado Un amén de lavado, comprado con la sangre de Cristo Amén Leemos para la gloria del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor Gloria a Dios Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Dice cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Te damos gracias Señor por tu presencia en este lugar Hemos disfrutado de las caricias de tu Espíritu Hemos podido también ayudar en esta necesidad Pero hoy Señor hemos leído tu palabra Y te suplico en el nombre glorioso de tu Hijo amado que es tu Cristo Señor que tu Espíritu Santo me ayude A llevar palabra tuya Palabra Dios mío Al corazón de cada uno De los que estamos aquí presentes Porque venimos con dos propósitos a este lugar Señor Adorar tu nombre Exaltar tu nombre Y a escuchar tu palabra Señor Ayúdanos Señor yo sin tu ayuda no puedo hacer nada No soy nada ni nadie Dependo de ti Señor Ayúdame a predicar esta palabra Que tu puedas llevar al corazón de cada uno de los que estamos aquí En el nombre de Jesús te lo ruego Padre Gracias Amén y Amén Puedes sentarse Quiero hablar en esta tarde bajo el tema La tentación La tentación Esa lucha Constante A cada instante De nuestra vida Que tenemos aquellos Que queremos agradar a Dios La tentación Que es la tentación La tentación es La prueba De fidelidad La tentación es La prueba De fidelidad Del amor Que nosotros tenemos A Dios Pero en si La tentación Es la prueba De romper Una regla De romper Una ley De romper Un estatuto Eso es Eso es la tentación Donde hay una ley Donde hay una regla Donde hay una norma Eso es Una tentación Que nosotros queremos hacer lo contrario De lo que está establecido Y el ser humano Tiene Es su hermano Naturaleza De que Una vez nos dicen No lo haga O no puede hacerlo Como que se le convierte En una tentación Más grande Entonces De ese tema Quiero hablar Hoy en este día Y quiero hablar Durante Vayamos Desarrollando el mensaje También No solamente Vamos a hablar Que es la tentación Sino como vencer La tentación No solamente Hay que presentar La enfermedad Sino que también Hay que Hay que Hay que dar La medicina Y los síntomas Esto solamente Lo sabe el paciente Solamente Usted sabe Cuáles son Los síntomas Amén Ahí Pero antes de entrar Quiero Que Que Podamos ver Aquí en los vertículos Que leíamos De entrada Soportando las pruebas Dice el apóstol Santiago Porque la tentación Es una prueba Hay diferentes pruebas Una prueba de tentación Una prueba De dolor De sufrimiento Amén Dice así Bienaventurado El varón Bienaventurado Es aquella persona Dichosa Afortunada Que soporta Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman O sea Dios Ha prometido Una corona La corona de vida Aquel varón Y cuando la Biblia Habla de varón Se refiere también A las mujeres No vaya a estar pensando Que usted se quedó afuera Amén Dice que cuando Haya resistido Va a recibir La corona de vida Ahora Puede pensar La persona Que Que Dios Lo ha tentado Aquí dice claramente En los versículos Que hemos leído Que Dios Que Dios no puede Ser tentado Por el mal Que Dios No tienta A nadie Es Satanás El diablo Que tienta A la persona O de la propia Concupiscencia De la persona Como está diciendo El apóstol Santiago Aquí Dice el versículo 14 Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Algo que atrae Su atención Y es seducido Entonces la Concupiscencia Después que ha Concebido La concupiscencia La naturaleza Pecaminosa De los deseos De la carne Concibe un pensamiento Un pensamiento Es una idea Atrapada Una idea Atrapada Llega una idea Un pensamiento Algo que vio Y usted lo atrapa Si atrapa Con la mente Y empieza A acariciarlo Empieza a contemplarlo Y empieza A agradarle Y ahí es cuando Se queda Atrapado Eso es lo que dice Aquí La palabra Sino que cada uno Es tentado En el 14 Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la Concupiscencia Después que ha Concebido Es algo así Como un embarazo A nuestro alrededor Hay muchos Pensamientos Haga de cuenta Hermano Como cuando un niño Sopla esas cosas Que le llaman Babos O la burbujita Que lo sopla Así Un montón de ideas De pensamiento Que andan En nuestra mente Y usted atrapa Un pensamiento De eso Eso es lo que dice La palabra Dice Entonces La concupiscencia Después que ha Concebido O sea Es un proceso Nadie Hermano Cae en pecado O cede a la tentación Así de primas A primeras Ninguna persona Es que Dios Es bueno Nunca permite Que así Al trancazo De la persona No El diablo No es tan tonto Hermano Es paso a paso Es poco a poco Que el enemigo Presenta Las tentaciones Si primero Concibe la idea El pensamiento Eso fue El caso de David Con Bezabé Él estaba tranquilo Y caminó Alterrado El patio De la casa Y la vio A Bezabé Que se estaba Bañando Si él hubiera Quitado su mirada Y hubiera pensado En otra cosa Él no hubiera Caído en el pecado Entonces la concupiscencia Que está en el corazón La vio Y se quedó Atrapó Ese pensamiento La idea La empezó A acariciar Dice Concibió La idea Y entonces Dice que da A luz El pecado Dice Vayan a traérmela Se la trajeron Y una vez Consumado El pecado Trae a luz La muerte La muerte Porque la paga Del pecado Es muerte Y un pecado Hace Traer Otro pecado Entonces dice Entonces dice El 16 La concupiscencia Después que ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Tiendo consumado Da a luz La muerte Amados Hermanos míos No erréis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto El padre de las luces En el cual no hay Mudanza ni sombra De variación La tentación Le decía Que la tentación Es la prueba Para usted Y para mí De la fidelidad De mantenerse fiel A no romper La regla Y las tentaciones Que son fuertes Para mí No son las mismas Tentaciones Para usted Cada persona Hermano Es tentado De diferente manera Porque el enemigo Sabe Cuál es su área débil Y cuáles son las cosas Que a usted le gustan Cuál es el horario Más adecuado Para él Atacarle Cuál es el enemigo Dice que no duerme Y que anda Como león rugiente Buscando A quien devorar Le pongo un ejemplo De que Cada quien Es tentado De diferente manera O diferentes tentaciones Alguien que fue Alcohólico Que fue borracho Es tentado Al ver que alguien Se está echando La botella Pero quizás Para alguna mujer O para aquel Que nunca bebió Está loco Que es una tentación Para él Está loco Está enfermo O sea No es tentación Para él Es decir La mujer Que le gustaba Acostarse Con diferentes hombres Y andar seduciendo Y pecando Pues esa es la tentación Que tiene Nomás está con alguien ¿Verdad? Y le digo algo Que no le gustaba Me puede agarrar otro Y se agarra otro Es la tentación De la fornicación Del pecado El que es adúltero Igual El que le gustaba La droga Va por un lugar Y siente que por ahí Están fumando De un puro marihuana No hombre Si parece Esos perros Que usa la policía Para detectar la droga Empieza a oler Para ver a donde Que está Esa es su tentación Entonces Pero cuando la persona Cede a la tentación El diablo Le llena el corazón O la mente De excusas Para que no reconozca Su culpa Y tengo anotadas Algunas aquí Número uno Puede pensar Es la culpa De la otra persona Ella me tentó Él me tentó Si él no me la hubiera ofrecido Si el amigo Y empieza a echarle La culpa al otro Nosotros Los seres humanos Para echarle la culpa A la otra persona Somos número uno Number one Sabe que hubiera Una paz Tan linda hermano Si nosotros Aceptáramos los errores Si cada uno De nosotros Reconociéramos Nuestros errores Hermano Hubiera paz En el hogar Hubiera paz En una familia Entera En el trabajo En toda la iglesia En los ministerios Cada quien Reconoce su culpa Pero esa es otra Cosa de la que está Arraigada Al corazón Del ser humano No reconocer Su error Y lo vemos Desde el huerto Del Edén Cuando el Señor Hablo Allá Después que ellos Habían pecado El Señor Se dirigió A quien le había Dado la orden Ve que el Señor No fue donde Eva Decirle Eva Que has hecho No Que has hecho Adán Le dio Porque la orden Se le había dado A su A Adán No a la mujer Así es que Hombre Nosotros tenemos Una responsabilidad Grande Pero Dios Le dijo Que has hecho No vaya a pensar Que Dios No sabía Que es lo que Había hecho Pero es que A Dios Le agrada Que el hombre Que el ser humano Reconozca Su pecado Su error No le dijo La mujer Que me diste Voltea El Señor Eva Que has hecho No le dijo La serpiente Me engañó Si ahí Adán Hubiera dicho Señor Yo fallé Yo pequé Otra hubiera sido La historia De la humanidad Ese montón De problemas Que usted ha tenido En la vida Que han sido Culpa de usted Y yo también Si en el momento Preciso Hubiéramos Reconocido Si hombre Yo cometí El error Reconozco Que Ah no Pero el orgullo El orgullo Que hay en el ser humano Que nunca quiere ceder Siempre quiere ser El ganador Siempre quiere ser El campeón Siempre quiere salir En caballo blanco ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Echarle la culpa A otro Otra excusa es No pude resistir No pude resistir ¿Será verdad Que usted Que usted O yo No podemos resistir Las pruebas O las tentaciones Si podemos Dice la Biblia Que nadie Es tentado Más de lo que Puede resistir Sino que Juntamente Cuando llega La tentación Dios dará La salida Si Eso dice Primera Corintios 10 Versículo 13 Otra de las excusas Que puede poner La persona es O el diablo Le pone en la mente Todos lo hacen Todos lo hacen Y Gracias Que le bendiga Creo que está prendido La calefacción Que ya la tienen Como a 90 hermanos Y a mi como no me gusta El calor Por eso amo a Cristo Porque no quiero ir A ese lugar feo Gloria al Señor Todos lo hacen No Todos lo hacen Todos lo hacen Y la gente es buena Para imitar lo malo Que bueno fuera Que nosotros fuéramos buenos Para imitar Las cosas buenas Hermano Otra excusa es Nadie es perfecto No hay nadie Perfecto Escusa barata A la estatura De un varón Perfecto Dice Efesios Vamos buscando Nosotros La perfección Con la ayuda De Dios Y eso se culminará Cuando Cristo Venga Y nos de un cuerpo Glorificado Gloria a Dios Ahora Excusa número 5 Tengo aquí yo Si fue un solo error Solo fue una vez Será que usted Ha pensado así De esa manera O puede decir El diablo Me obligó El diablo No puede obligarle A usted A hacer nada Él pone La tentación Allá nosotros Si decidimos Hermano Hacerle caso A sus ofertas A sus proposiciones Otra de las excusas Es Fui presionado Que si no lo hacía Me iba a tener Esta consecuencia Fui presionado Por los amigos Y es que el diablo Lo hace hermano Y el diablo Usa sus secuaces Usa sus instrumentos Me acuerdo hermano Cuando yo andaba En el mundo Andábamos como 5 Una bola de borrachos Que andábamos Hermano Que en el carro Lo que andaba Solo era cerveza Y andaba un muchacho Que lo queríamos Hacer beber Y ese muchacho Demostró ser más valiente Que los cristianos Hermano No pudimos Hacerlo beber Y cuando Que ya A la muchacha Le vamos a decir A la camarera Que está bonita Le vamos a decir Que le ofrezca una Nada El horchata Bebía Pero muchos de nosotros No siempre Los casos Que bueno Que todos fuéramos así Muchos de nosotros No soportamos Verdad La presión Cuando los presionaron No hombre Solo es una Si no te la bebés No sos macho No hombre El mejor macho Se va a echar El mejor macho Se va a rajar Demostra que sos hombre Demostra que sos macho Demostra que sos macho Y viene el tonto Para hacerle caso A la presión Nadie puede hacer Demostrarle nada A nadie De lo que usted es Son mentiras Del diablo Yo le ponía un ejemplo La vez pasada Le digo así Que tiene que hacer Un caballo Para mostrar Que es caballo Nada Es caballo Entonces Porque el diablo Le va a decir A una persona Demostra que sos esto Hace esto Para que demostres Que sos mujer Para que demostres Que sos macho Que sos macha No tiene que hacer nada Pero como decíamos En Alcohólicos Anónimos Que los animales Son A veces Demuestran Más 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 Obediencia Que los seres humanos Decíamos allá Si un caballo Viene con sed Después que lo han Jalado una carga De lejos Y le ponen Un balde O un poco de agua Y le ponen Un poco De guaro O cerveza Y el guaro El caballo Viene y huele La cerveza Esto no sirve Va a ir a buscar El agua Y se bebe el agua Y porque el ser humano Cuando está Eso es lo que le pone El diablo Un hombre Estás cansado Estás sudado Te mereces una cerveza Mire como trabaja Satanás En la mente De los seres humanos Entonces Las presiones Puede Puede ser Que diga De esa manera Usted me dirá No Yo soy Campeón Para las tentaciones Yo salgo Victorioso Siempre En todas Las tentaciones Y yo le voy A mostrar Que no siempre Pero a eso Venimos A aprender Usted Podrá ser Muy fuerte En algunas áreas Pero el enemigo Sabe Cuál es su Lado flaco Como decimos Comunmente Y él Ahí va a tratar De poner Una fortaleza Una fortaleza O es una entrada Una entrada Que el enemigo Haya Es como cuando Usted está en la casa Y usted está seguro Que tiene cerrada Toda la casa Pero de repente Aparece un ratón Quizás un animal Adentro de la casa Y dice ¿Por dónde entró? Eso es lo que hace El enemigo El enemigo sabe Donde está El lugar Donde puede Entrar A nuestra vida Que el Señor Los reprenda Usted quizás Usted quizás Y yo también No No cedemos A la tentación De adulterar Por ejemplo Los que estamos Casados Físicamente Pero que tal Con su mente Que tal Cuando Que tal Cuando usted Está solo Cuando de repente Aparecen Esas solicitudes Con unas señoras Con unas señoras Bien voluptuosas ¿Verdad? Oh que bonita Esta amiga nueva Que voy a tener Y empieza a revisar Y empieza a revisar Y empezamos a jugar A la tentación Amado hermano No hay que acariciarla No hay que abrazarla Hay que huir de ella Hay que huir de ella En el nombre De Jesús De Nazaret No yo no soy Adultro Yo no soy Fornicario Pero cuando usted Está solo Que se deleita Quizás Viendo esas muchachas Contemplando Las piernas De aquella De aquella Hermana De aquella mujer A través del teléfono A través del internet Usted quizás Dice bueno Yo no caigo En esas tentaciones Pero cuantos No hemos caído En la trampa Y en la tentación Usted puede Usted y yo Podemos caer En la tentación De no orar No hombre Si Dios sabe Que yo lo amo Yo tengo experiencia Soy campeón No hombre Para que voy a orar hoy No voy a orar Estoy cansado Usted puede caer En la tentación De decir No voy a leer La Biblia Pasa un día Dos días Tres días Cuatro días Y no lee la Biblia Usted puede caer En la tentación De decir Bueno Hoy no voy al culto ¿Y qué pues? Esos son tontos Esos que solo pasan Ahí todo el tiempo En la iglesia Puede ser Pudiendo venir El culto Por supuesto Cuando usted Está en la casa Y otras cosas Ocupan el primer lugar Dice Bueno Llegué cansado Me merezco un descanso Dios sabe Dios comprende Eso es lo que el diablo Le habla Al oído Y a la mente De la persona Y empieza Esta musiquita Le pone Para dormirlo Las tentaciones El enemigo Ataca Varios frentes Hermano Así como Imagínese El diablo Tentó a Jesús Como no lo va a tentar A usted Hermano Y a mí también Jesús fue Tentado Por lo menos En tres O cuatro Áreas Que yo quiero Hablar brevemente Número uno El diablo Ataca En la necesidad Lo va a tentar A usted En la necesidad En Mateo cuatro El versículo cuatro En adelante Habla de la tentación Si eres Hijo de Dios Mire como lo tentó Si eres Hijo de Dios Dile a estas Piedras Que se conviertan En pan Tenía necesidad Jesús O no Tenía hambre Pero quizás A nosotros El diablo No nos va a llegar Con el hambre Porque Porque aquí Hermanos Estamos hasta gordos De tanto comer Quizás no tiene dinero Va a ser tentado A pedir prestado Y no pagar Aleluya Aleluya Es lo mismo Que robar Cuando la Biblia Dice No debáis a nadie Nada Usted Usted quizás Trabaja En un lugar Donde existe La posibilidad De meter mano Usted Usted no tiene Para la renta No tiene Para el teléfono No tiene Para muchas cosas Y dice No hombre Aquí tengo La posibilidad Un ejemplo Lo voy a poner Yo no sé En qué trabaja La mayoría De los hermanos Usted trabaja En un lugar Donde quizás Puede hacer En un restaurante Por ejemplo Vender una orden Págueme aquí No pongo allí No pongo allí En el registro Pues si va A la bolsa Hay una necesidad Es verdad Y el diablo Dice No hombre Mira Tienes una necesidad Y cómo vas a hacer Y así El diablo Conoce la necesidad Tenía hambre El señor Estaba en el desierto Estaba sediento Estaba hambriento Y el enemigo Es ahí Cuando llega En la necesidad Llega el diablo A ofrecerle Lo que usted Y yo necesitamos También Fue tentado En el poder En el poder Le dijo Si eres hijo de Dios Tírate Le dijo Lo llevó al pináculo Del templo Tírate Pues escrito Está El diablo Sable la palabra Mejor que usted Y yo A sus ángeles Van a mandar Para que Tus pies No tropiecen Piedra Digo Y qué va a pasar Tú eres el hijo De Dios Digo Ya caminaste Allá En las aguas No hombre Tú eres poderoso Tú eres Dios Cómo que no vas A poder tirarte De allí Vas a salir Caminando Te van a mirar Que saliste tranquilo No te quebró Ni un hueso Y te van a ser rey El poder Hombre Tú eres el jefe Ahí Tú eres la jefa Quítala del camino Te estorba Esa persona El poder Fue atacado Por el placer En el área Del placer Le mostró Los reinos Del mundo El diablo Y le dijo Todo esto Te daré Si postrado Me adoras El placer El diablo Va a llegar Le dice Que ese día Mira aquella muchachona Cómo te mira Cómo se ríe contigo Qué bonito fuera Si la tuvieras ¿Verdad? Empieza a acariciar Los pensamientos A seducir El diablo A las personas Porque la persona No se da cuenta Hermano Que un momentito De placer Puede destruir Su vida completa Leí De una persona En Venezuela Compartí el testimonio Dice que él Era usado Por Dios Y vio Se encontró Con una mujer Muy hermosa Y empezó A seducirlo Y él no aguantó La tentación Se la llevó Al hotel Pagó La noche De hotel Y él Estaba Tan cansado Que después Él se quedó Dormido Y la mujer Salió Y lo dejó Dormidito Hermano Y escribió En el espejo Del baño Bienvenido Al mundo Del Sida Un momentito De placer El placer La Biblia Dice En segunda De Juan Capítulo 2 Versículo 15 Segunda De Juan Capítulo 2 Versículo 15 En adelante Versículo 15 El 15 Por favor Segunda De Juan Capítulo 2 Versículo 15 Ok Primera A ver Ponga primera Entonces Anote Equivocado El pasaje Donde dice No améis Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama el mundo El amor Del Padre No está En el Esto es lo que Está diciendo Que si a usted Ama Le gusta Le agrada Las cosas Del mundo El amor Del Padre El amor De Dios No está En usted Si a usted Se deleita Más Donde hay Música Mundana Es más Hasta la anda Escuchando en el Teléfono En su carro Usted Ahí va En su carro Y anda Verdad Y que pues Yo aquí Pongo lo que Yo quiera Y anda Escuchando Todo volumen La radio Mundana Y se goza Y se deleita Y viene La iglesia Los hermanos Los hermanos Que son Recién Convertidos Son tentados A eso Hermanos A no A no Despojarse De esa cosa Toda persona Joven Sea como sea Usted no puede Escuchar Música Del mundo No puede Almirar A los artistas Mundanos Que le van A enseñar Un artista Del mundo Corrompido Perverso Drogadicto Adulto Y fornicario Que le va A enseñar A usted Como usted Le va A estar Dando Su mente Para que Esa persona Corrompida Le esté Llenando La mente De basura Pero A veces Vienen Los jóvenes Y digo yo Andan Escuchando Ahí con El audífono Que andarán Escuchando ¿Será que Andan Escuchando Un salmo Cuando uno Recién Acepta Cristo Tiene que Haber Un cambio Tiene que Dejar Esas Cosas Dice El que No améis Al mundo Ni las Cosas Que están En el Mundo Si Alguno Ama El mundo El amor Del padre No está En él Usted va A ser Tentado Y hay Personas Que van A la Iglesia Y hoy Que viene El verano Que hace Festivales Aquí Festivales Allá Andan Festival Trans Festival Siguiendo Artistas Mundanos A ir A escuchar Música Mundana Que va A ser Un cristiano Ahí Si usted Está aquí Óigame Si usted Está aquí Esta mañana Y todavía Y todavía En su casa Hay discos Mundanos Música Mundana O en el Carro Anda usted Todavía Los de Verdad De todos Los artistas Mundanos Sáquenlos Tírenlos A la Basura No Los vaya A regalar A otra Persona Porque si Es veneno Para usted No vaya A envenenar A otra Persona No es fácil Pero usted Tiene que hacerlo Con la ayuda De Dios Yo lo hice Y ahí Yo empecé A crecer Espiritualmente Cuando yo Me despojé De esas cosas Porque la música Tiene un poder Tremendo hermano Así como Cuando nosotros Lloramos En la presencia De Dios Cantando una alabanza Una canción Mundana Lo va a llevar A usted Al pecado A pecar La verdad Que yo sigo Siendo el rey Que no se cuante Le decía Andate a la cantina Andate chate Y como va a andar Escuchando eso No puede Le va a recordar Cuando estaba Con aquella O con aquel Y el diablo Empieza a trabajar En la mente Cuantas personas Hermanos No han tenido Planes de nada Y se ponen A escuchar Una canción Mundana Salen a la calle A endrogarse A emborracharse A buscar prostitutas Y a caer En el pecado Por eso La Biblia dice No améis al mundo Bueno Seguimos leyendo A ver Versículo 16 Súbalo Porque todo Lo que hay En el mundo Todo Los deseos De la carne El deleite Lo que le ofreció El diablo Al señor Todos los reinos Del mundo Todos los placeres Van a ser tuyos Le dijo Los deseos Mira los deseos De la carne Los deseos De los ojos Que quieren Ver los ojos Y ahí es donde Cambia la tentación Cuando yo le digo Para el hombre Las tentaciones Casi siempre Es por el ojo Mira la muchacha En minifalda Mire que bonita Las piernas Y empieza a imaginarse Está pecando El señor Dijo Que todo aquel Que mira a una mujer Para codiciarla Desearla Ya adulteró Con ella En su corazón Bueno Pero la mujer Dice ¿Y qué sienten las mujeres Cuando ven un hombre? ¿Qué le ven Las mujeres al hombre? Es que no me he entretenido Yo a preguntarle A la hermana ¿Qué le mira A un hombre? El cabello Le miran ¿Verdad? Los deseos De la carne Los deseos De los ojos La vanagloria De la vida No provienen Del padre Sino del mundo Todas esas cosas Hermanos del mundo No amemos al mundo Dice Y el mundo pasa Y su deseo Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Permanece Para siempre La Biblia dice Que Nosotros Podemos Tener victoria Dijo el señor Orad Velad Y orad Para que no Entréis En tentación Que el va A dar La salida Nadie Es tentado Más De lo que Puede Resistir Dice Primera Corintios 10 13 Póngalo Hija Por favor Primera Corintios Capítulo 10 Versículo 13 No 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 se Sobrevenido Ninguna Tentación Que no Sea Humana Todas las Tentaciones Son humanas Y pueden Ser Resistidas Pero Fiel Fiel Dios Que no Nos dejará Ser Tentados Más De lo Que Podéis Resistir Sino Que dará También Juntamente Con la Tentación La salida Para que Podáis Soportar Dios Va a dar La salida Para que Podamos Resistir Cualquiera Que sea La Tentación Si nosotros No jugamos Con ella Si nosotros No acariciamos Hermanos Estamos En un Mundo Tan Perdido Y tan Perverso Los hombres Me podrán Decir Bueno La tentación Más Grande Para mí Son Las Mujeres Es ver Pornografía No hay Que verla No es Que voy A entrar A ver Que Por ejemplo Cuando abrimos Los correos Electrónicos Hay una Está La basura Y está El spa Pura Pornografía Puros sitios Pornográficos Ni hay Que abrirlo De una vez Delay Hermano La Biblia Nos manda A nosotros A huir De la Tentación No a Quedarnos Ahí A huir Escapar Correr Salir Corriendo Hermano Aunque sea Sin ropa Desnudo Pero salga Corriendo Igual que José ¿Cuántos José Habrán Aquí José Dice Hermano Nosotros Leemos La Biblia Y pensamos Que solo Una vez Fue Que Esa Mujer Tentó A José No Hermano Si eso Para que La mujer Llegara A este Punto Era que Venía Venía Apresionándolo Venía Venía Seduciéndolo De hace Bastante Tiempo Y ella Se enojó Porque no Lo podía Hacer Caer Y así Si el Diablo Se enoja Cuando no Lo puede Hacer Caer Pero Que se Enoje Ese Diablo Que eche Juego Hasta Por las Narices Nosotros Estamos Firmes En Cristo Bendito Sea Su Nombre Pero Si no Hace Como José José Salió Corriendo Le Quisiera Ver Algún José De aquí De remanente Fiel Siente Como que Las piernas Se le vuelven De acero No se puede Mover Se pega Hasta Los dedos Se le Paralizan Está Cambiando El canal Vean Miren Como está La muchacha Se Trabó El dedo Hermano Como que Tiene Imán El Botón Ese Del Canal Ahí Es Cuando Nosotros Tenemos Que Demostrar Que Tan Fieles Somos A Dios Que Tan Fieles Somos A Nuestra Esposa Bendito El Señor Cambiar El Canal Esto Lo estoy Hablando Físicamente Pero En Nuestra Mente Cuando El Diablo Manda Un Pensamiento Seductor Cambia El Canal Cambia El Canal A La Mente Llegan Diferentes Señales Diferentes Pensamientos Bueno Este No Me Conviene Fuera En el Nombre De Jesús Hay un Pasaje En Segunda Corintios Capítulo 10 Versículo 4 Nos Da Unas Cuantas Unas 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 Dice Las Armas Porque Las Armas En los Versículos Antes Pablo Ha Dicho Que Aunque Vivimos En Esta Carne No Vivimos Según La Voluntad De Esta Carne Si Mire Ahí Dice Claramente El Versículo 3 Pues Aunque Andamos En La Carne No Vivimos Y Quiere decir Militamos O Servimos O No Servimos A La Carne No Déjame Los Versículos Mija Por favor Ok Dice Pues Aunque Andamos En La Carne No Servimos A La Carne O No Vivimos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestra Milicia O sea Las Armas Para Pelear Que Dios Nos Ha Dado No Son Carnales Sino Que Son Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas ¿Cuál Es La Fortaleza Que El Diablo Ha Logrado Poner En Su Vida Una Fortaleza Es Esa Entrada Que El Enemigo Ha Logrado Identificar En Su Vida Y Él Sabe Que Por Ahí Está Entrando Serán Los Ojos Serán Los Pensamientos Dice Para La Destrucción De Fortaleza Es Como Haga De Cuenta Que Va Un Gato Va Subiendo El Arbol Con Las Garras Con Las Uñas Se Atrapa El Diablo Una vez Que Logró Esa Fortaleza En La Persona El Ronchudo No Se Quiere Ir Hermano Pues Hay Que Ayunar Hay Que Orar Y Señor El Diablo Tiene Esta Fortaleza En Mi vida Señor Yo voy A Vencer Porque Tú Estás Conmigo Tú Has Prometido Ayudarme Yo Soy Más Que Vencedor Por Medio De Cristo Bendito Sea Su Nombre Si Es Por La Pornografía Por Los Ojos El Diablo Entra Hay Que Cerrarle Esa Puerta Al Diablo En El Nombre De Jesús Y Es Terrible Lo Que Está Haciendo El Diablo Hermano Si Le Revisamos Las Páginas A No Yo Le Digo Aquí Cerca Tuvimos Una Iglesia Nombre Que Hablan Pero Un Radicalismo Pero Terrible Predicando La Palabra Y Me Voy Al Perfil Del Predicador Puras Muchachas De Esos Sitios Pornográficos Habían Como Amigas Las Tendrá Ahí Solamente Para No No Sé No Sé Cuál Es El Propósito Am Bien Dice Que El Que Cae En Lazos Del Diablo Puede Caer En La Tentación Del Dinero Acumular Dinero Y Dinero Y Dinero Caen Dice La Biblia Esas Personas En Codicias Necias A ver Que nos Dice Primera Timoteo 6 9 Primera Timoteo 6 Versículo 9 Porque Lo Que Quieren Enriquecerse Caen Tentaciones Y Lazos Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Hunden A Los Hombres En La Destrucción Y Perdición Pero Más Adelante Pablo Aclara Y Dice Que La Raíz De Todos Los Males Es El Amor Al Dinero Amar El Dinero Si Tiene Dominio Propio Sabe Manejar Gloria A Dios Amén El Señor Los Libra Hermano El Señor Ha Prometido Librarnos De Las Tentaciones Y Nos Clamamos Me Hablaba Una Persona No Es De La Iglesia Es De Bien Lejos De Aquí Un Joven Y Me Dice A Lo Me Está Viendo Hermano Dios Sabe Que Yo Amo A Dios Pero Hay Un Área Y Él Fue Bien Sincero Y Se Echó A Llorar Se Reconcilió Y Oré Por Él Sabes Que Muchacho Le Digo A Dios Le Agrada La Sinceridad Me Dijo La Verdad Que Yo Paso Un Tiempo Que Le Sirvo A Dios Pero Después Caigo En La Tentación De La Pornografía Y Quizás Es El Caso Parecido Yo No Sé Y Empecé A Orar Por Él Te Reconcilió Y Empecé A Darle Textos Como Este Que Le Y Empecé A Orar Por Él Empecé A Decirle Hermano Que Tenía Que Ocuparse Estar Ocupado En Las Cosas Buenas Y Por eso El Joven Cuando Me Dice Ya No Estoy Muy Ocupado Hay Que Darle Más Trabajo Para Que Se Ocupen Las Buenas Tenemos Nosotros Que Clamar A Dios Si En El Momento Crítico De La Tentación Sentimos Que Estamos A Punto De Caer Clamamos Al Señor Yo Tengo Que Aprovechar Esta Oportunidad Hermano Yo Reprendo Al Diablo En El Nombre De Jesús En La Iglesia Donde Yo Estaba Donde Yo Acepté A Cristo Nunca Me Hablaron De Un Tema De La Pureza Espiritual La Pureza Espiritual Es Esto Que Estamos Hablando Cosas Bastante Carne Hermano No había Escuchado Yo Que Nunca Me Hablaran Me Hablaran Que La Que La Masturbación Es Pecado Que La Pornografía La Pornografía Es Pecado Y Yo Di Gracias a Dios Ese hombre Estaba Predicando Ese Mensaje En La Radio Yo Paré El Carro Y Empecé A llorar Y A pedirle Perdón A Dios Ese Año Yo Recién Estaba Convertido Digo Por Que No Escucho Un Mensaje De Estos En La Iglesia Donde Yo Estoy Después Empecé A escuchar Mensajes De La Venida De Cristo Que Nunca Me Habían Hablado Ahí Donde Estaba Yo Cuando Yo Escuché Ese Mensaje Y Voy a Hablar Directamente A los Hombres Hoy En Este Momento Usted Sabe Cuál Es El Sitio Cuál Es El Momento De La Tentación Más Grande Para Eso Y El Momento Que Está Siendo Atacado Jeremías 33 3 Clama A mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Dice Que No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Nos Comprende Sino Que Tenemos Uno Que Traspasó Los Cielos Que Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecar Si Nosotros En Ese Momento Clamamos Jesús Ten Misericordia De Mí Estoy Angustiado El Enemigo Me Está Atacando Reprendo A Este Diablo En El Nombre De Jesús No Importa Donde Usted Esté En El Lugar Donde Esté Estos Demonios Que Lo Están Seduciendo Que Lo Están Atacando Tiene Que Como Someteos Pues A Dios Resistida Al Diablo Y De Vosotros Va A Huir Cuando Cristo Resistió A Satanás Dice Que Se Fue Por Un Día No Quiere Decir Que Cuando Vencimos No Va A Volver Ese Va Volver Ese Es El Fracasado Más Insistente Que Hay En Toda La Historia Hermano El Cuando Va A Atacar Ya Sabe Que Ya Perdió Pero Él Va A Insistir Siempre No Se Olvide En El Momento Que Usted Está A Punto De Caer En La Tentación Está Afligido Está Siendo Angustiado Que Voy A Hacer Acuérdense De Jeremías 33 Y Acuérdense Que Jesús Está Con Usted Que Jesús Está Con Nosotros Jesús Anda Con Nosotros Jesús Está A Mi Lado Si Yo Estoy En El Baño Me Estoy Bañando Yo Estoy Adorando A Cristo Estoy Cantando Al Señor Porque Él Está Allí Si Yo Voy En El carro Me Siento En el carro Jesús Va En el asiento Y físicamente Voy solo Jesús Va ahí Conmigo Si Yo voy En El Mall Ando Allá Hermano Y usted Escucha Unos Tremendos Tacones Que Van Esos Pisos Duros Van Taconeando Ay La mente Y usted No Volte A ver Dígale Jesús Andamos Juntos Tú Andas Conmigo Tú Me Vas A Ayudar Alabado sea Dios Para Siempre Último Pasaje Para Concluir Segunda De Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Segunda De Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Sabe El Señor Librar De Tentación A Los Piadosos O sea No aquel Que tiene Una rutina De pecado Ya ni siente Culpabilidad Por el Pecado Ese Necesita Reconciliar Necesita Pedirle Perdón Al Señor Borrón Y cuenta Nueva A partir De hoy Señor Yo hago Un nuevo Pacto Contigo Un nuevo Voto Señor Ayúdame A hacerte Fiel Sabe El Señor Librar De Tentación A los Piadosos Y Reservar A los Justos A los Injustos Perdón Gracias Hermano Reservar A los Injustos Para ser Castigados En el Día Del Juicio No creo Que nadie De los Que está Aquí Quiera Ser Reservado Para el Día Del Juicio ¿Verdad? ¿Cómo Vencer La Tentación? Someteos Pues A Dios Someta Esa Carne Y yo También Al ayuno A la Oración A la Lectura Bíblica Asistir A los Cultos Amar A Dios Recordar Que Jesús Está Con Nosotros Las 24 Horas Del Día 24 7 El Señor Está Ahí ¿Cómo Vencer La Tentación? Huir De la Fornicación Huir De la Tentación Acordémonos De José Él Salió Corriendo No es Que va a salir Corriendo A Encontrarla Sino Para escapar De la Tentación ¿Cómo Vencer La Tentación? Siendo Honestos Y Sinceros Y Reconocer Las áreas Débiles De nuestra Vida Cuál Cuál La Debilidad Suya Cuál Es La Fortaleza Que el Enemigo Tiene En su Vida Identificarla Y decirle Señor Yo rindo Todo esto A la Obediencia A Cristo Jesús Eso es lo Que decía Primera Segunda Corintios 10 Versículo 4 ¿Verdad? Llevando Todo Pensamiento A la Obediencia A Cristo Llevar Todo Pensamiento A la Obediencia A Cristo A ver Pon el Versículo 5 El 5 Derribando Argumento Y toda Altivez Que se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Y Llevando Cautivo Todo Pensamiento A la Obediencia A Cristo Es decir Que su Mente Y la Mía Son Un Filtro Hermano Y usted Se Preocupa Por Purificar El Agua Que se Toma Es Por eso Que hemos Caído Hasta Con 3000 Dólares Por el Filtro Del Royal Prestige Que le han Dicho Que es El Más Caro Que es El Mejor Porque Nosotros Queremos Poner Cosas Buenas En El Cuerpo Y Porque No Nos Preocupamos Por Poner Cosas Buenas En La Mente Gloria a Jesús ¿Cuál es la Función Del Filtro Purificar El Agua Y El Apóstol Pablo Dice Que hay Que Llevar Captivo Todo Pensamiento A La Obediencia A Cristo Es decir Todo Pensamiento Que Llega A Mi Mente La Función Del Filtro Ahí Queda Trabada Toda La Basura Verdad En El Filtro La Mente Tiene Que Ser Un Filtro De Los Pensamientos Que Van A Bajar Al Corazón Amén Todo Pensamiento Que Llega Señor Es Conforme A Tu Voluntad Te A A Ti Señor Jesús Yo Lo Llevo A La La Persona Que Tiene A Tener Una Comunión Con Cristo A Comunicarse Con Él A Hablar Con Él Cambia Sin Que Le Digan Nada Hermano Sin Que Nadie Se Lo Diga Porque Es El De Arriba El Dios Todopoderoso Que Habla Con Usted Que Trata Con Usted Y Le Dice Cambia Esto Cambia Lo Otro Cambia Tú Vas A Ser Transformado Vas A Gracias En El Nombre De Jesús Te Doy Gracias Este Día Gracias Por Tu Palabra Te Pido Mi Dios Que Sea De Edificación Para Cada Uno De Los Que Hoy Hemos Escuchado Los Que Están Mirando Los Que Van A Ver El Video A Través Del Internet Ya En La Grabación Si En Esta Tarde Alguien Que Vino A Este Culto Si Alguien Vino Hoy Y No Tiene A Cristo Como Señor Y Salvador De Su Vida Yo Le Invito A Que Venga Quiero Invitarle A Que Venga A 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 Salvador ¿Será Que Alguien Esta Tarde Quiere Reconocer Que Ha Pecado Delante De Dios Y Quiere Venir A Pedirle Perdón A Él El Llamado Es Para Usted ¿Será Que Hay Alguien Para Jesús En Esta Tarde Jesús Le Llama Quizás Usted Esta Aquí En La Iglesia Y Usted Sabe Que Necesita Reconciliar Con El Señor Quiere Reconciliar Este Día Usted Con El Señor Y Decirle Señor Perdóname Quiero Hacer Nuevos Votos Contigo Empezar De Nuevo Reconocer Que Usted Ha Caminado Pero Caminando Lejos De Jesús Quiere Usted Venir Y Decirle Señor Perdóname Me Reconcilio Contigo Esta Tarde Alguien Que Quiera Venir Al Señor Levante Si Venga Que Queremos Orar Por Usted Padre Muchas Gracias En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Gracias Rey Bendito En Este Día Aleluya Gracias Señor Rosa Rosa Por favor Ayúdeme Con La Con La Muchacha Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Quiero la Iglesia Orando Hermano La verdad Que Aquí Hay Más Personas Hay Más Personas Que Necesitan Venir A Pedirle Perdón A Dios Por Sus Pecados Quiere Quiere Usted Venir Hoy Quiere Usted Venir A Jesús Dile Jesús Yo Reconozco Donde Estás Adán Le Dijo El Señor Adán Se Escondió Será Que Usted Está Escondido Está Escondida Ven A Jesús Vamos Orar Por Ella Levanta Tu Mano Derecha Llora Conmigo Y Dile Así Señor Jesús En Este Día Yo Reconozco Que He Pecado Contra Ti Pero Hoy Yo Me Arrepiento Señor De Todos Mis Pecados Perdóname Dios Mío Te Pido Que Me Ayudes A Serte Fiel Dame Fe Para Creer A Tu Palabra Y Caminar Siguiendote Fielmente Gracias Jesús Por Morir En Mi Lugar Dígale Así Escribe Mi Nombre Señor En El Libro De La Vida Y A Partir De Este Día Tú Eres Mi Señor Y Mi Salvador Gracias Amén Déjeme Orar Por Usted Padre En El Nombre De Jesús Mire Esta Joven Padre Bueno Que Viene A Ti Tu Palabra Dice Que Aquel Que A Ti Viene Tú No Lo Echa Fuera Que Un Corazón Contrito Y Humillado Señor Tú No Lo Desprecias Que Aquel Que Confiesa El Pecado Y Se Aparta Alcanza La Misericordia Tuya Dios Mío Ponemos Esta Joven En Tus Manos Pidiéndote Dios Que Le Bendigas Le Guarles Le Guíes En Todo Tiempo Señor Que Le De La Sabiduría Para Huir Señor De Cualquier Situación Que A Ti No Te Agrade Padre En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias En Este Precioso Día Muchas Gracias Dios Amén Y Amén Damos Un Aplauso A Cristo Bendito Dios Queremos Orar Hermano Por Las Necesidades Ahora Cierre Sus Ojos Y Póngase En Pie Vamos A Orar A Dios Por Lo Que Hoy Este Día Hemos Podido Hacer En Este Lugar Oramos Por La Petición Pide Oración De Sanidad Por Su Hica Zulma Amaya Que Está En